Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan los punteros? ¿Cómo andan los ilusionados? ¿Cómo anda el hincha de este popularoso club, de este equipo más grande de Salta? Este equipo que nos está dando fin de semana, al fin y al cabo a Zona Alegría, ¿no? Con sufrimiento. Estamos acostumbrados. El bobo, ayer le contaba a Nelín cuando terminé el partido Me fui a Zona de Vestorio y me empecé a amar a Nelín y me dice No, 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 ya me estaba por dar algo dulce, Nelín, digo Pero bueno, es como terminamos los partidos, es como vivimos cada partido Yo te digo sinceramente, yo prefiero relatarnos los partidos Porque estás concentrado, porque a mí hacer campo es como Y ver cómo sufre un hincha más, te mete y te sube a ese colectivo de ilusiones, de emociones Que muchas veces es... Alguno no aguanta, ¿no? Yo ayer no aguanté ¿Cómo anda la banda, señores? Qué alegría, qué contento que estamos Ganó Central ayer, a lo Central Es que a mí me da la sensación, muchachos, que ya esta etapa del campeonato es así No vamos a ganar gustando, goleando, ni... No, ayer me llamó mucho la atención cuando terminó Cómo se iban enojados los de Sol de América Como que si hubiera visto algo de formación, muchachos, a creer en un punto central Que acá hay algo, ¿viste? Jugaron ellos por algo también Pero bueno, fue un partido bravo Estamos, Mike y yo, que nunca el fin de semana vamos a recibir el partido Comiendo, tomando una birra, un asado Pero bueno, así estamos arrancando República Sabache Con toda la fe, con toda la expectativa Saluda a Gastón López con nosotros Gastoncito, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, Dani? Buenas noches para vos, para toda la gente que se prende a República Contento, contento, como todo, hinchas de central Arrancando la semana de la mejor manera Luego de lo que fue la gran victoria, ¿no? Uno a cero ante el conjunto formoseño Una muy buena victoria, Dani, para seguir en lo más alto Y para depender de nosotros, ¿no? Si la semi la definimos aquí en Salta Che, no sé si le pasó igual que a ustedes el viernes con el partido de... Lo estábamos escuchando todo, ¿no? El partido Porque era importantísimo y terminó empatando Está Walter Dele con nosotros, ¿no? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente Bien Todo lindo, Dani Che, ¿cómo estás? Partido complicado para central Bravo, pero es que todos los partidos son así, ya, Lenín Ya te pasa factura hasta el físico Hasta el físico, ¿no? Pero me gustó Vamos a entrar a analizar ya el partido Está Dani Massa también con nosotros Son partidos bravos, muchachos Aunque digamos que estamos bien Que en el local somos fuertes Que era el último Que no tenía nada para perder Lo jugó relajado Lo jugó con ganas de llevarse algo Y cuando, viste Capaz que era otro partido Qué sé yo, Gastón Segunda fecha del nonagonal Vamos tranquilos, viste Porque ya va a llegar el gol Pero, viste, no llegaba Y ya empezábamos, Lenín A los corazones a mil Porque también es emotivo En cuanto a lo que tiene que ver Lo emocional, Negrín En la etapa del campeonato Aunque podés Que podés poner una chance Es fenomenal En el que era el puntero Juega muchas cosas, Nerín En la cabeza de los jugadores también En los hinchas Dani, la ansiedad también Y aparte con el resultado Puesto del viernes Para los jugadores También significa otra cosa Olvidate, nosotros como estamos Ya sabíamos todos los resultados Sabíamos que habíamos ganado Que había ganado San Martín de Formosa Y eso también le daba Que no podíamos perder Ni empatar, Dani O sea, no estaba en la cabeza Empatar Imagínate Es decir, era ganar Era ganarlo sí o sí El partido Y el equipo Se sobrepuso 1-0 Con una genialidad En el mono blanco Y estaba entrenando Y estaba con Lo vi un latito del profe Y hablé con él Y me decían Che, varias cosas Este Bueno, un profe Entrenador de la local De De inferiores Y vos es que me decías Algo que también También es importante Dentro de lo que Lo que fue el partido En la etapa ¿No? Analizando Lo que tiene que ver Con el once Y con los cambios Que hizo el Tano El Tano Puso la línea de cuatro En Erín Gastón Porque sabía Que nos servía Únicamente la victoria Si queríamos ir Por ese primer lugar En Erín ¿No? Medio regado No, pero bueno El Tano se jugó Sabía que sobraba Matorra Porque, viste Ellos tenían un delantío Nueve de área Uno picante O sea, ella, viste Tocaba mucho Riquelme estaba Se movía por arriba Lo tenían a A Mendoza Que era rapidito Que también A Becasi Que cuando aparecía Lastimaba Pero bueno Fue 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 importante Dani Puedes bajar Porque me Te escucho Me encuentra el tema Rodrigo Ya te querés cantar Y ya quiero escuchar Pero fue importante El triunfo No sé en qué estado Fue importante El triunfo Fue Bueno Ah, que el Oltano cambió Que cambió Y puso línea Y lo puso a Mago Línea de cuatro Puso línea de cuatro Porque sabíamos Que teníamos que buscar El partido No nos quedaba otra Si empatábamos Chao Y hay partidos así Que ganaron ¿No? ¿Y vos crees que la final Vamos a ganar Vamos a salir campeón Ascendiendo No, va a ser lo mismo Vamos a sufrir Son equipos que Vos sabés que Dani Yo había hablado Apenas Antes que empiece El partido Cuando había ingresado Y justo estaba hablando Con un colega Colega tuyo Dani De Radio De Radio Cielo Y él me decía Que había ido A la Al hotel de la liga Donde estaba Sol de América Y había hablado ¿No? Había hablado con los jugadores Con el cuerpo técnico Y una de las cosas Que había marcado Que ellos venían A amargar el partido Venían A amargarlo A Central Norte Querían Sacarle un punto Querían A eso únicamente Venían a hacer daño Me dijo No, ellos quieren hacer daño Dicen No, nosotros vamos a Salta Vamos a jugar así Y vamos a A restarle punto Lo que sea La idea De De Sol de América ¿No? Pero también Por ahí debe ser Que algún Algún billetito Debe haber habido No, y bajéate Formos algo De haber habido Porque los muchachos Jugaron Nerín O sea, no Si jugaron suelto Pero con Ellos querían Por lo menos Un empate ¿No? Viste que ellos Fueron a buscar un punto Pero bueno Más allá de eso Nerín El equipo También este Sol de América Le hizo un partido También a Central Bueno Que le iba ganando Dos a cero ¿Te acuerdas? Si Y le matamos a dos Pero bueno Hay una gran expectativa La verdad Nerín Por lo que se dio El partido Ayer Tardó la gente En asimilar La victoria Nerín ¿No? Viste que tardó Unos minutos Y después empezamos A alentar con todo En un momento En el estadio Se escuchaba el grito Por la gente Para querer empujar Al equipo Nerín En lo que era No se podía encontrar Yo creo que Que Emma Emma Jiménez Bueno después sintió El cansancio El mono Perdón Pampa Gómez Y Cristian Chavarría Terminaron fusilados Nerín De hecho bosta Después de un grande Gaste físico Yo creo que este equipo Nerín No se si le pasa A los hinchas tampoco También No viéndolo Este equipo Vos lo ves Como corren Como meten Físicamente Que hasta a veces Vos ves Los suplentes De Nerín Que les cuesta un poco Viste Adaptarse a la velocidad Y cuando se adaptan Viste que entró Facu Romero Quedó Hecho bosta En dos piques En tres piques Porque Yo creo que Eso es también Lo que nos hace Nosotros ser un equipo Candidato Ellos también Se cansaron Nerín Ellos también Por lo más que fuera Se cansaron Pero central es un equipo Que tiene huevo Que corre Que mete Y que físicamente Bueno Se sintió Y esta vez Se sintió Por los cambios Por lo obligado Que hizo central Tuvo que mover Y bueno Se sintió En algunos jugadores Que estuvieron liquidados Pero bueno Sacó un partido adelante Un partido bravísimo Está la ilusión Acuesta Nerín hace años Termina la primera Y la segunda ronda Nerín Espectacular Y bueno Vamos a ver Qué es lo que sigue Con esto Y el trabajo De cara A lo que A lo que va a ser Me concentraste Nerín Bueno Tu te hacía una seña Mensaje de texto Ah ¿De vos si has llamado? Ajá No No 154-579-239 Para que puedan estar Mandando mensajes De texto Yo les pido Gastón Que me diga El equipo Perdón Que me diga Los resultados Que se dieron El fin de semana ¿Cómo vamos a estar? Y bueno Atento A lo que Lo que venga De afuera Pero Ustedes vieron Cómo está La tabla de posiciones De la otra zona Porque viste Muchos Ahora ya Quedan dos fechas Central le queda una Que vamos a tener Que ir a matar O morir A Rafaela Pero ojo Que el fin de semana Si se dan algunos resultados También podría ser el empate ¿No? Depende de alguna cosa O ir a buscar algo más Pero lo que Lo que demanda La tabla de posiciones De la zona Nerín Cómo quedó Es que el primero Descansa Pero el segundo El tercero El cuarto Y el quinto Se enfrentan Entre sí Con una diferencia Nerín Que el cuarto Y el quinto Recibe Al segundo Y al tercero Mirá ¿Cómo es eso? Me dirán ustedes Está puesto Para nosotros Sí Sí Porque Esportivo del grano Que es tercero Recibe Perdón Que es cuarto Recibe al tercero ¿Quién es tercero? Sarmiento de la banda Sí Y el quinto Que es la pareja ¿Quién recibe? No, al revés Dani Al revés, ¿no? Sí Esportivo del grano Recibe a San Martín de Formosa Esportivo del grano Y la pareja A A Sarmiento O sea Esportivo del grano Que es cuarto Gastón recibe al Segundo Mirá Nerín Cuarto al segundo Y el quinto Al tercero Mirá cómo quedaba Cómo quedó la tabla Espectacular Espectacular Nos quedó Nerín Y nosotros Dani Por ahí Pensábamos Que digamos Sarmiento iba a ganar No Vos sé que Recibí un mensaje De Fede Que mandaba Eso te lo pongo Hacer monumento A los cordobeses Dani Sí Porque le sacaron Un punto Al equipo Que venía bien De local 100% de efectividad Al equipo Santiago Santiago Y le pueden sacar Tres puntos A otro Que nos puede igualar Es decir A San Martín de Formosa Nerín O sea Esportivo Verano Puede ser Y ojalá que La cifra en ellos Vámonos dos Dani Venga Venga muchachos Son duros Sí Pero ya con miedo Si le hemos metido Tres El cagazo Que bien tenés Pero más allá de eso Esportivo Verano Nos puede dar una gran mano Porque ya jugó Con nuestro Y le sacó un punto ya O sea No es que va a ser difícil Dani Que San Martín de Formosa Gane Para mí Es el partido Ya está A mí no gane Esportivo Del Gran Con San Martín de Formosa Claro Por eso te digo No puede dar una mano Para mí ya está No se le puede Claro O sea Viendo la lógica Porque todos los locales Ganan O sea Todos los equipos Que juega local Gana La mayoría De los partidos Salvo Atenas Nueve de Juegos América Los que están abajo Pero lo que están peleando Seriamente De local No pierde Vos fijate San Martín de Formosa Empató con Sarmiento Lavanda El único empate que tiene Y el último partido Minuto cuarenta y uno Con un gol de penal Recién pudo romper Atenas de Córdoba ¿Era penal Dani o no? No vi el compacto Había una mano Pero viste Una mano que la pueden ver Cuando vos estás bien Viendo Dani Viste Cualquier cosa Gastón te cae Vos la ves bien Y la ves esa mano Porque si no puede pasar Pero bueno Se salvó mucho también Atenas Pelota en el palo El arquero Zafón de Antón Pero en el minuto cuarenta y dos Abre el marcador Del segundo tiempo Con un penal Y después Le mete el segundo Ellos festejaron Porque la ventaja De gol también Valía en ese momento De hecho estamos Un gol arriba Si San Martín de Formosa Que es El único equipo Que cuando descansemos Puede tener igual De puntos que nosotros Pero como dice Gastón Tiene un partido Bravísimo Y los que están arriba De locales No pierden Vos fíjate Esportivo a la pareja Le ganó Al primero de la otra zona Que fue Ramallo Le ganó A Esportivo de Grano Que está tercero Y peleando Para clasificar Le ganó A Central Norte El puntero Y ahora recibe A las parejas Sarmiento Si no hay nada O sea Vos ves Vos ves que bravo La localía Y Esportivo Esportivo de Grano Olvidate Esportivo de Grano Está invicto El local igual que Central Y para los formoseños Va a ser bravo Y se juegan La final Porque si gana Esportivo de la pareja Y si gana Esportivo de Grano O sea Suben y dejan abajo A los otros dos ¿Me entendés Quedan segundo Esportivo de Grano Con Trece Con trece Y con doce ¿Quién queda? Esportivo de la pareja ¿Se entiende Que se van a matar Entre ellos? Se van a matar Entre ellos Y nosotros vamos a estar Tomándose Fumándose un cigarrito ¿Vos crees que va a ser Más de dos goles Poner y si que gana Esa Martín de Formosa Y la pareja Que perdió Con no es Julio Rafaela Mirá la chance Que perdió la pareja Y nosotros tenemos que ir ¿No? Tenemos que ir A jugar con no es Julio Rafaela Pero bueno Está a dar muchachos Hay que confiar Hay que tener fe Fin de semana Vamos a estar Dijimos No iba a ser No parecía Aunque estamos yendo De vacaciones Por el campeonato Está durísimo el torneo Sacamos un partido Muchísimo Si fuese fácil Para Central No hay nada fácil Hay que dejar atrás No el partido Con la pareja Pero si ganábamos Ya estábamos clasificados ¿No? Sí ¿No? ¿Vieron que era eso? Clasificar Y con el punto También Con el Con el Con el Con el punto Ya Hasta San Martín De formarse 16 Claro Bueno bueno Ya tal es pasado Estamos con 15 Dice Hola amigos Si recurrimos A las estadísticas En el norte Tienen que ganar Un partido Y ya está Nuestros seguidores Están obligados A ganar Dos partidos Es verdad Lo que dice Fe Nosotros ganamos uno Ya estamos El único que nos queda Elro tiene que ganar dos Los dos ¿No? Nada de que un empate Los dos tienen que ganar Y entre medio Los divisistantes son Heavy heavy El mejor escenario Es empate De Esportivo Bebrano Y San Martín De Formosa Y la pareja Y Sarmiento Oh Mira ese empate Que lindo sería ¿No? Empate en todo Ahí si lo voy a buscar A Gastón ¿Dónde está? No tomo una birra Seguramente en Castañales Viendo el partido full Bueno Veremos que es lo que se va a dar Está el escenario puesto Y está toda la La expectativa El por mayor Con Central Norte Con nuestra posibilidad De jugar unas semifinales Yo igual la semana pasada Ya tenía claro Que si era primero O segundo Central Clasificada Si era segundo Digamos De visitante Donde sea Y Central Lo iba a dar Pero mirá si te toca Este tipo de partidos Son bravos los partidos Sí, la verdad Bueno A ver Leo mensaje de texto Saludo grande El amigo Cabe Nerín Escuchá lo que dice Cabe A ver qué dice ¿Cómo va Dani? Aquí contento Con los tres puntitos Aunque casi Me da un paro Al escuchar en radio Sí, ¿no? Yo me imagino Los hinchas que no pueden verlo Porque cada vez Está en Buenos Aires Aparte Dani En la última El córner Para eso Claro Imagínate Minuto 48 30 tiros De esquina Para el visitante Y de ahí No sabés qué hacer Rezar Te imaginás Mi escenario Yo no sé Si apagaría la radio Y imagínate Que tiene un relator Como Julio César José Que le debe decir Atención Sube todo Se queda El arquero Se defiende Todo centro Al norte Y te agarra La cabeza Te la querés romper ¿No? No, pero bueno Dani ayer Venía Veía justo En la popular Un hincha Cuando ya estaba Por terminar Terminar el partido Corner El último corner El hincha Se sentó Y se agarró La cabeza No, no vio nada O sea Estaba No quería ver No quería ver nada Bueno Dice el amigo Cabe Te da una ansiedad E intriga Que parece que nos meten Un gol Y nada que ver Dice el amigo Cabe Amigos Cuenten con una banderita Para República Sabache Dice Se las hago Dice el amigo Cabe Que está en Buenos Aires Mirá La otra vez Mandó una foto De la bandera Que hizo Mirá De Messi Y Diego Espectacular Cabe querido Gracias Mirá Le voy a mandar Un mensaje De audio Acá en vivo Cabe Estamos en vivo Te agradecemos El mensaje Y la onda De siempre Escucharnos Y gracias Hermano querido Bueno Y a seguir Ojalá que tengamos Partido cerca De Buenos Aires Y tener la posibilidad De estar cerca Pero si es semifinal Seguramente vas a viajar Cabe querido Gracias por la banderita Che amigo Grande abrazo grande Ahí pasaba Le mandamos un saludo Seguramente Cabe Escucha por la Por YouTube El partido Bueno Vamos a tener una banderita Gracias a Cabe Y el trabajo De las tremendas banderas Que hizo Cabe El trabajo Buenas noches Dani Aquí escuchando Como siempre República La familia Cerrarme Espinosa El lunes Es mi cumpleaños El lunes El lunes El lunes El domingo 15 Es el de mi mamá Día de la procesión Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Saludos Todo ahí nomás Lunes Maxi Domingo Su mamá Rosana Y don Javier ¿Cómo lo conocen? Digamos Dani Digamos los jugadores Yo estuve ahí Cuando nosotros estábamos Viste Después de la finalización Del partido Y vi con lo que Los jugadores ¿Cómo le va la familia? Los saludan Todos los jugadores Los conocen ¿No? Los conocen A la señora más Los vinieron a abrazar A besar Yo creo que Jugadores que pasaron Por central Lo deben tener muy en cuenta Las familias Serrano Porque viste Ellos siempre Están Nerín En la abuela Nos metieron Capaz que nos metieron Cinco con Dula Hay Y nos irá acá Y íbamos Están Y nos van a ir al vestuario Bueno Y así Nerín Este En cada partido En cada momento En cada situación Así que le mandamos Un saludo grande Que el fin de semana Van a estar de festejo Rosana Y Doña Rosana Como le digo con cariño Y también Maxi Un día te dijo El emperador Se confundió La señora Siempre se acuerda Yo le digo Hago recordar Y no le gusta Pipa me dice El título de hoy A ver ¿Qué dice el amigo Pipa? El título de hoy Me dice ¿Cuál será el título de hoy? Bueno Ya escuchamos a Hicimos nota De ahí Al Pampa Gómez Y vamos a escuchar A Arcando Que entró muy bien Arcando ¿No? Sí Entró bien Entró bien La última vez Que Central Norte Terminó La primera y segunda fase Primero ¿Sabés cuándo fue? Perdón Primero no Invicto de local Año 2021 A ese equipo Lo dirigía Ezequiel Medrán Ese equipo Lo dirigía Medrán Y se acuerdan Es de los Ocho partidos ¿Te acuerdas Daniel En el empate Que teníamos ocho? Sí Los primeros ocho Los primeros ocho Y después Y después Entrarle en cuenta En realidad De visitante Local Clasifica Es el partido Donde Lo trae Le contamos Jugamos las semifinales Con gimnasio y tiro Esa es la única derrota Que tenemos en Marta Con gimnasio y tiro Pero mirá lo que es Certe fuerte local Esta campaña Marca doce partidos Diez victorias Y dos empates Tremendos los números Si vos Pones Con veinte goles A favor Y cuatro en contra Veinte goles A favor Dani Sí Y cuatro en contra ¿Cuatro en contra? ¿En todo el campeonato? De local Ah De local De local Cuatro goles Nomás nos metieron Sí Qué campaña Qué campaña Dani Y dos goles Nos metió Soldamérica Y dos goles Soldamérica Qué campaña El último Corner Era Cuando la pelota Iba Pero vos sabés Que en esa jugada Yo no dudé Que el equipo Digamos Porque viste Por ahí Tiene un presentimiento De que puede llegar Un gol Estaba tranquilo No Yo no lo sufrí Tres menos Cuatro goles De local Recibido Recibido Veinte goles Marcados Dos empates Y diez victorias Nos queda Si Dios y la Virgen Quieren un partido más ¿Por qué digo que? Con un 89% De efectividad 89% De efectividad El mejor Casi el mejor Equipo de local Salvo Que estaban Otros amigos Los picarillos Que tiene un empate Todo agiterio Y un empate Tenés Digamos El nonagonal Del inicio La efectividad Del monito El mono Tiene Siete goles Cinco goles En nonagonal Cinco goles En nonagonal Mirá el goleador Que tenés Y viste Cómo salió Cuando salió Viste que primero Salió Molina Y después salió El monito La gente Cómo lo Cómo lo quiere Cómo lo aplaudía No se paraban Para el propio monito Pero Yo sigo marcando En el insta Acordá cuando dije La gente lo aplaudía El monito Desde el partido uno Desde el partido cero Lo bancó a muerte Con un partido flojo Lo aplaudió Lo mismo Lo tuvo siempre En consideración Esperó Dani Creo este momento O sea Nadie Todo decía Bueno ya va a llegar Ya va a llegar Ya va a llegar Sigió la gente Aplauso Lo querían Se sacaban Y mirá el nonagonal Cómo está haciendo Mirá el nonagonal Que está haciendo Y me hizo acordar también No sé si vos te acordás Bueno cuando hablamos Que estamos ahí En Sport Salta En canal Salta Cable Color Que estaba hablando Palito Y nos decía El monito Lo va a salvar ustedes Y nos dijo Una fecha antes De que arranque El monito con todo Si Si Bueno Y también hay que marcar El gran presente De los delanteros Porque Lehmann Ese goleador con 12 También marcando mucho En el nonagonal Pero bueno Es un presente tremendo Que está teniendo el equipo Reitero Yo en el último partido Lo saco Porque había mucha tensión Mucha emotividad Viste Nerín Y muchas veces Te juega en contra Después de venir una derrota Y la ansiedad Dani La ansiedad La ansiedad Por hacer el primero Que a veces Te mata Y te desconcentra Y los resultados También Los resultados Que ya se dieron Antes También hizo que Central también Se ponga Un poco nervioso A la hora De hacer el juego Que siempre hace Hola Dani Central tiene que sacar Los 6 puntos Y el resto No sumar Más de 7 Más de 7 Lo bueno es que Ellos se matan Entre sí Así como Fue Lo de Santiago Lo de Santiago Con San Francisco Creo que Clasifican Los formoseños Dice aquí el amigo Paulito Canchi Pero Pablo Nosotros no podemos Sacar 3 nomás Claro Y ellos pueden sacar 6 Claro Poblito querido Bueno para Pablo Clasifican los formoseños Para mí no Para mí no ¿Qué clasifica? San Martín no clasifica Para mí está entre Esportivo del Grano Y Lavanda Para mí también O sea Va a ser difícil Que lo Que pierda Esportivo del Grano Y Esportivo del Grano Tiene un poder Tiene un poder ahí Que nosotros por ahí Tiene su billetito Ahí puesto Ahí en En este En este Sí Sí Si juegan 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 Más de local Bueno Y ayer Vejita nada Noche Ni nada Ni un tiro libre No es nada Sí Bueno Sí La noticia de ayer Nerín La tuvimos nosotros Después de terminar el partido Nos comentaba Nerín Hablando con los dirigentes Nosotros fuimos Nosotros fuimos uno De los últimos En irse Que Central Clasificó A la Copa Argentina Y después Nadie le dio bolilla Eso No No Es que estamos Claro El objetivo De ascender Estamos con el objetivo De ascender Antes capaz que sí Nos despretejamos Dani Y ahora viendo Que somos candidatos Por eso no pasó Pero Pipa hizo el logo El clasificador Y fue furor En todos lados Salieron Todos los tipos Clasificados Por la Copa Argentina 20-25 A full Como siempre Pipa nos tiene acostumbrado A poner esa copita argentina Mientras otros Quieren festejar otra cosa Claro Los otros están contentos Que salgan del censo Pero sí Central está clasificado En la Copa Argentina Pero bueno Ojalá sea Dani Jugando en vez nacional Y teniendo aspiraciones Un poquito más lindas No De ir simplemente A presentarnos Pero bueno No nos desenfoquemos Fin de semana Habrá que estar tranquilos Como nunca Vamos a estar tranquilos Prender la radio Prender la radio Encima viste Ese tipo No sé si pasan los partidos Porque son raros No, no, no A esta etapa Ya no lo pasan Ya no, ya no Pero antes Esportivo creo que hace Streaming Sí, sí Hay que conseguir el link Pero en el otro Libertad de La pareja hizo Porque juega Central No sé si lo va a hacer Ahora a ahora Porque juega Sí, yo creo que sí Con Formosa Pero oíte lo Con Sarmiento Con Sarmiento Ah, sí, no Sí lo va a hacer Seguro Vos sabés que estaba viendo Gastón Nerín Nosotros estábamos Si Dios quiere Primero Si clasificando Y la emoción De lo que era Verlo de hincha Alentando Bomba de humo Viste Cantando Abrazándonos Estaba viendo De que hoy está Segundo Nerín Que es San Martín De Formosa La El compacto De goles Vos sabés que Nerín Está firmando Y Dani ¿Cómo puede ser Que se le escuche Diciendo Eh, ya Ya te vas a caer No, viste como Se escucha la voz De los platanistas No canta nadie Hermano ¿Cómo puede ser Que un equipo Así esté peleando Para ascender La B nacional Dani Al frente Dani ¿Cuánto estaba El precio De la entrada Para ver San Martín El otro día Creo que marcaste Pero a lo que voy A lo que voy No se escuchaba No se escucha nada No se escucha O sea Nadie canta Se escuchan La voz Se los vas Que los putearon A los jugadores Que están cerquita ahí Mirá Y están peñando Por el ascenso Tenemos que salir De esta categoría Dani Nerín Ya estamos Estamos cansados Ya de Central merece Por su grandeza Una categoría Acorde Ojalá que este sea El año Yo decía Y contaba Anteriormente Que nosotros Campeonatos Nunca hemos sido Candidatos ¿Ustedes recuerdan Un federal A que seamos Candidatos? O que todos Nos toman Candidatos Ninguno Este central Me estaba haciendo Acordar Dani A Racing De Córdoba Cuando vos Lo veías Candidato A Racing ¿Y qué pasa Con eso? En ese momento Güemes Bueno Que ponía plata Claro Que ganar Y tenía Y en todo sentido Pero Termina Ascendiendo Pero bueno Ojalá que sea El campeonato Pero lo que pasamos Nosotros Lo que pensamos ¿Viste? ¿Qué decíamos nosotros Por dentro de nosotros? No está Chaco Forever No está Racing No está Güemes No está Madrid No está Ginás y Tiro Se cayó limpo Se cayó limpo Y bueno Está llanado el camino Para nosotros Cachetazo En la pareja Papá De nuevo a soñar Muchachos Esto va a ser duro Los otros también Quieren ganar Venimos acá Nos contó El sol de América Pero bueno Sirve para aprender Y para seguir No debía ser el objetivo Ni confiarse El inaugural fue duro Para Central No nos regalaron nada No nos regalaron nada No nos regalaron nada Ni un penalcito Ni nada 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 raro Para decir Nada O sea creo que Si ascendemos Dios la vez Quien quiera Nos falta todavía Toco madera Porque todos Me dicen Creo que Hasta aquí El camino Que hemos hecho El camino correcto No hay ningún Camino limpio Ojalá que sea así Hasta el final O que no Que nos lleven Una manita Pero bueno Ojalá que sea así Pero vos ves todo Limpio Tranquilo No pasa nada Pero bueno El largo del camino Y bueno Estamos todos Con una expectativa Bárbara Señores Como está el hincha Se levantaron todos contentos Vieron a la tabla Dejamos de hacer Por lo menos cálculo Por un momento Y estamos todos metidos Telegamos un par de mensajitos Ya escuchamos a Arcando Me dijeron que le gustó Che muchacho Arcando Usted Si jugó muy bien Entró bien Marcando presencia Bueno Furor Gastón Devoto de Pedrito San Hueso Ese Que pasó Quien es Pedrito San Hueso Ah el amigo Pipa Ah Supuestamente me hizo grabar Un audio para la universidad No sé si Ah bueno Ah si Hola Dani Para mí los clasificados Van a ser Centro Norte Ganador de Esportivo Verano San Martín Una final Ayer se sufrió mucho Y se acomodó La tabla A nuestro favor Cada día más ilusionado Y cada día más maneja Luis de Posada En Misiones Mira Luisito Mira lo que debe estar La distancia Y nosotros que estamos Acá en Salta Tenemos que estar bien ¿Por dónde escuchas? Por internet Claro Por internet A ver que dice La suma total es sacar 6 Y Centro Norte ya sacó 3 Me refería a los partidos de ayer Y los que se jugaron Y los que se jugaron Dice Lo bueno De ayer fue descubrir Arcando Mostró una calidad Y una muy buena marca Rinaldo y el Cali Lo mejor Sanz Estuvo bien Y no sé usted No sé si ustedes vieron Cómo se cae Físicamente En especial Los delanteros Falta un poco más De juego en el medio Alguien que maneje La pelota Porque los defensores La revientan Desde el fondo Y vuelve al toque Y vuelve al toque La pelota Ayer No estuvo bueno El equipo Y lo demostró El Tano Que se metió En la cancha Para dar indicaciones De forma vehemente Como que no le encontraba La vuelta Dice el amigo Pablito Canchi Gracias Gracias Pablito Escuchamos Arcando Aparte lo que dice Pablito A ver Aquí Arcando Debutante Bueno Buenas noches Primero que nada Muy contento Muy contento Por el triunfo Que logró el equipo Súper necesario Para Para Ya Acomodarnos En una buena posición De cara a lo que viene El equipo Está muy feliz Es lo que merece Trabaja mucho Para esto Y realmente Realmente lo merecemos Y en lo personal También contento Contento De poder debutar De poder Jugar con esta camiseta De aportar Mi granito de arena Y Y nada Y aportar Para 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 esta Para esta Para conseguir el objetivo Entre este Un movimiento bravo ¿No? Sí El partido Estaba Estaba bravo Ellos Ellos se venían Era un partido duro Pero bueno Sosteniéndolo De manera De nada Tácticamente Ordenados Sólidos Que es Una característica Y una faceta Que el equipo Lo tiene muy consolidada Lo pudimos resolver bien Y yo creo que no terminamos Sufriendo Y que lo ganamos bien El partido Y yo creo que El más influyente Ustedes Había muchos jugadores Que habían sentido El cansancio Cuando modificaciones Lo hicieron Y no sé Si en la mitad De la cancha También había muchos jugadores Que Lo físico También Y lo degastante Que fue el partido Fue complicando Estos partidos Y estos partidos Son muy físicos Son muy físicos Son duros Son despliegos Muy largos Pero bueno Lo importante es Que den el máximo Y después Los que estamos de afuera Estamos para sumar Y estamos para aportar Y el que sale Que tenga la certeza De que entra al banco Lo va a dar todo Y eso es lo que sostiene Un equipo Y así se consiguen Las grandes cosas ¿Entendés eso Agustín? Entonces vos llegaste Con el refuerzo Y lamentablemente Recién estás teniendo minutos En un equipo que viene bien Sí, sí El equipo viene bien Hay que entender eso Es difícil también a veces Hay que sostenerlo Hay que tirar para adelante Porque Lógicamente Uno siempre quiere jugar Pero Pero bueno Las cosas llegan Y mientras el equipo Ande bien Y Y estemos más cerca Del objetivo Que en definitiva Es lo más importante El bien común Es el bien individual Hoy dieron un paso Importante La SEBI, ¿no? Importantísimo Importante Un paso fundamental Clave Para estar Tranquilos En la fecha libre Y bueno Ir a Ir a Rafael A la última fecha Para buscar la punta Gracias Oye, perro de presa Arcando Me encantó Metió Se le acabó una pelota Se tiró de cabeza Le ponen a ver Reventado el mate Me encantó Tiene a N Cuervo Es un gran descubrimiento El pibe este Y así hay que entrar También de los futuros En el Nino Metiendo Dejando la vida Y si perdió un ojo Perdió un ojo En el Nino Pero la pelota La sacá O que no tenga Perdido en el área Así hay que entrar Yo creo que Reitero A mi me parece que Central tiene A la hora de presionar Marcar y atacar Que muchas veces Entran los suplentes Y baja un poquito La intensidad Y vos ves Por eso Hay titulares Y suplentes Dan la sanción Dani ¿Qué se sabe De la salida De Molina De Brian Molina Es una contractura fuerte Lo bueno es que Tenemos fin de semana Libre En el Nino Tiene tiempo Para recuperarse En los gemelos Es decir Una sobrecarga No es contractura Sobrecarga Y ya estarían Todo a disposición Ya Char Vuelve 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 Lo de San No se lo sintió Mucho a Wicho No no Menos mal Tuve un golpe En la cabeza En el lado del cervical De Erini Que lo hicieron María Sí Porque varias veces Se tiró María Y entró Mati Sánchez Dani Repasamos Rápidamente Los resultados Sarmiento La banda Gran empate 0 a 0 Ante Esportivo Belgrano San Martín Que le ganó 2 a 0 Atena La victoria 9 de julio De Rafaela 2 a 0 Ante Esportivo Las Parejas La victoria De Central 1 a 0 Ante Sol de América La próxima fecha Atena y Río Cuarto Va a recibir A Defensor de Villa Ramallo Partido que no importa mucho Esportivo Belgrano Va a recibir A San Martín De Formosa Esportivo Las Parejas Va a ser lo mismo Ante Sarmiento De La Banda Sol de América Va a recibir A 9 de julio De Rafaela La tabla de posiciones Primero Central Con 15 Segundo San Martín De Formosa Con 12 Tercero Libre Así que no Ya está Chao Y 9 de julio De Rafaela 5 al igual que Sol de América Y Defensor de Villa Ramallo A partir de mañana Vamos a empezar a analizar También un poquito El frente Viendo los resultados Que se puede dar Y quien puede ser El posible rival De uno de los dos Clasificados De la zona Puntero Puntero Ciudad Bolívar Con 13 Segundo Argentino Montemay Con 12 Tercero Santa Marina Con 11 Al igual que Villa Mitre 11 Ellos no quedaron libres Quedan libres En estas dos fechas Que se vienen Así que Medio complicado Para Kimberlín Para ellos dos Para Santa Marina Y Villa Mitre Que no han quedado libres Estamos en septiembre El mes del milagro Y habrá que pedir Por salud Por trabajo Y por central Porque estamos Con una expectativa Bárbara Y mucho va a haber central Seguramente Entre la Uno siempre pide De votos Y sobre todo En ese orden Creo Salud Trabajo Y mucho de central En este mes del milagro No Dani Para toda la gente Para los salteños Bueno Nos vamos Dani Nos vemos mañana Con toda la información Chao Bastón Chao Dani Hasta mañana Chao